El pasado lunes, la Casa Real danesa anunciaba la próxima confirmación del príncipe Christian, después de que se tuviera que posponer hace unos meses por la situación sanitaria. El hijo de Federico y Mary de Dinamarca celebrará el sacramento el 15 de mayo, casi coincidiendo con el aniversario de boda de sus padres. Tendrá lugar en la iglesia del castillo de Fredensburg a las 3 de la tarde. Seguida de una fiesta privada. No han trascendido más detalles, ya que en función de cuál sea el contexto sanitario, podrá tener unos invitados u otros. Aunque mucho nos tememos que será mucho más parecida a la de Sberre Magnus de Noruega, el pasado agosto, mucho más íntima y familiar que a la de Ingrid Alexandra, su hermana, un gran acontecimiento que pudo contar con todos sus padrinos internacionales, incluido el rey Felipe. Y claro, ha sido conocerse la fecha y los escasos detalles de la de Christian de Dinamarca y ponerse sobre la mesa el misterio que hay en torno a la confirmación de la princesa Leonor. Desde hace unos años, ha sido un tema bastante recurrente. Tras tomar la comunión, en 2015, el siguiente paso religioso lógico era la confirmación, aunque desde Casa Real siempre se ha puntualizado que no había ningún tipo de información al respecto. Estamos en 2021 y seguimos igual, nadie del entorno de Zarzuela sabe nada. Por eso, cabe la posibilidad de que la princesa Leonor ha decidido no realizar la confirmación, algo que en principio no debería impedirle acceder al trono. No hay que olvidar que España es un estado aconfesional como marca el artículo 16,3 de la Constitución Española, por lo que puede ser la propia Leonor quien decida su futuro religioso sin que el hecho de estar confirmada o no le afecte a la hora de ser reina. Ahora bien, nos topamos de frente con el ideario del Colegio Santa María de los Rosales. En este centro, donde actualmente estudian la princesa Leonor y la infanta Sofía, tanto las primeras comuniones como las confirmaciones son celebraciones oficiales, de ahí que siempre se haya dado por seguro que la heredera tendría su confirmación. Ahora bien, todo ha cambiado con la decisión de los reyes de que su hija mayor estudie durante dos cursos en Gales. Las confirmaciones en este colegio se celebran entre cuarto de la ESO el curso que estudia actualmente Leonor y primero de bachillerato, así que la posibilidad de ver a la princesa de Asturias confirmándose se torna lejana, ya que no hay que olvidar que cursará el bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales. Y, en caso de que quisiera celebrar el sacramento antes de que acabe el curso ya se tendría constancia en Zarzuela y, al menos de momento, no la hay o eso nos aseguran. Y tampoco se nos puede olvidar que hay, en cuestiones religiosas, el matrimonio Borbón-Ortiz está dividido. El rey Felipe ha manifestado su fe en varias ocasiones como en la entrevista que concedió a la Agencia F por su cuadragésimo cumpleaños, «Soy católico practicante. Recibí el sacramento de la confirmación y lo recibí con mi conformidad. Soy creyente y cumplo los deberes religiosos lo mejor que sé y puedo. Pero insisto en que es necesario respetar a los que tienen otra fe y a los que no tienen ninguna. De hecho, celebró su confirmación, que no es otra cosa sino la verificación del que la recibe en la fe católica, con sólo diez años en una ceremonia privada en Zarzuela. Todo lo contrario a la reina Leticia, quien nunca se ha pronunciado públicamente al respecto. Es más, es raro que se santigüe en eventos religiosos, mientras que don Felipe siempre suele hacerlo. Una diferencia que podría influir en la decisión que tome o ya haya tomado la princesa Leonor». Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.